Y esto se hizo para bailar, merengue típico volumen 1, DJ Freco, la máquina del mix, dice Y nos fuimos percibados, súbelo Estás escuchando la mezcla de DJ Freco, la máquina Vamos al swing Y esto le gusta a mi hermanito DJ Rony, la gente puntajana A nadie tiene un nuevo hablador, cantante siempre, nuevo hablador En la rubia y yo, tenemos un amor, en la rubia y yo, tenemos un amor A mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá Saludos a la familia, familia, ya en Baní, dile La familia Peña Que sea verdad, vamos a casar Y así la gente, deja de hablar Y así la gente, deja de hablar Estamos ready Mantequilla pa' que rebale, dice ¿Crees que el típico volumen 1, DJ Freco, la máquina del mix? Muy bien Ya estás diciendo lo de aquel lado Ya estás diciendo lo de aquel lado Que la rubia y yo, estamos enamorados Que la rubia y yo, estamos enamorados A mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá Vámonos Atención ya a Frama, dice ¡Otra vez! ¡Y perdón, doctor! ¡Juriria! ¡A los Rodrigues! ¡A los brujos! ¡El hija de la rubia, mujer tan buena moza! ¡El hija de la rubia, mujer buena moza! ¡El hija de la rubia, mujer tan buena moza! ¡El hija de la rubia, mujer tan buena moza! ¡El hija de la rubia, mujer tan buena moza! Si tu quieres ver lo que es un mamú, agarrete plata, bajalo tu Si tu quieres ver lo que es un mamú, agarrete plata, bajalo tu Y ese alemán te quito traer ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Anda arreglando todo el moño, Cristian Moño, 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 moño Y recuerda que esto se hizo para bailar, súbelo Merengue típico Volumen 1 ¡Wow! Yo conocí una mujer que se parece a demonios Yo conocí una mujer que se parece a demonios A las 5 de la mañana, tú ves que arreglar el moño A las 5 de la mañana, tú ves que arreglar el moño Saludos Brian, allá en Boston dice ¡Ay, qué moño! Mi hermano Mr. Poki Súbelo Ronnie Moño, 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 moño Y no hay que ocurra con ese mío, muchachos DJ, DJ FRACO Esa malvada mujer, ella siempre está caliente Esa malvada mujer, ella siempre está caliente Cuando encuentre que la arregle, no le importa que haya gente Cuando encuentre que la arregle, no le importa que haya gente ¡Julito! Pero qué greñudo tú estás, muchachita Esto se hizo para bailar, jala, la que ya baila, dice Arreglate ese moño Arreglate ese moño Arreglate ese moño Arreglate ese moño Y no hay pena que entre ese lío, muchachos Y como es la vida Yo queriendo tener la clave del éxito Y la mujer mía queriendo tener la clave de mi celular Hombre, no Ella me dice Agapito Que yo quiero matrimonio Ella me dice Agapito Que yo quiero matrimonio Pero antes de casarme Tiene que arreglarme moño Pero antes de casarme Tiene que arreglarme moño Urbanda, maní Urbanda El grupazo de Capico Pero no se lo deje Ronaldo Pero claro que no Dale swing ¿Cuánto swing dice? Vamos, que mal me vi Ya dice Yo tome la esquina Que era la carretera Esperando aquí Ay que ya ven si me lleva Esperando aquí Ay que ya ven si me lleva Ay oh Ven que ya ven si me lleva Ay oh Ven que ya ven si me lleva Merengue El típico volumen uno Dice Súbelo DJ Preco Ay Ay Vamos a comprar una ancha Yo voy a comprar un colín Vamos a comprar una ancha Yo voy a comprar un colín Vamos a tapurina Ay que la de Guayubín Vamos a tapurina Ay que la de Guayubín Ay oh La de Guayubín Ay mamá La de Guayubín DJ Ronnie Wow A la edad Herrera Lo que está en la moda Me incomoda Y si incomoda No es moda Que esta mitosis Cbuat A la edad Herrera A la edad Erk Estás escuchando la mezcla de DJ Frey con La Máquina Saludos a la gente de Baní Dale el típico, dice Vamos al swing Quemando hebillas, ahí dice Vamos donenos Ote Benea, Ote Benea Ote Benea Ote Benea Ote Benea Ote Benea La Máquina del Mii Se menea la mujer de Santiago, cabrón La de Villa González La de Navarrete La mujer de Esperanza Vamos al swing Se menea la de Santiago Rodríguez Y yo soy allá O te menea, o que opea O te menea, o te menea O que opea Tú te menea, o te me opea Tú te menea, o te me opea Bueno, si tú no vas a menear la mano de mano Los que están a los manos, apéate Estás escuchando la pescla de DJ Frey con La Máquina ¿Cómo dice? Le dije a mi negro yo, en el almacén Le dije a mi negro yo, en el almacén Cuando te levantes papi, arrúpame bien Cuando te levantes papi, arrúpame bien Atención la gente de Boston, Mr. Pocky Brian, familia, la gente mía Dura, dura, dura Dice, súbelo Oye, Candy Y apareció Jeffrey La familia Peña, ahí en Banín DJ Eframa Vámonos, Fabio Y seguimos ahí, dice Merengue, típico, volumen 1 DJ Frey con La Máquina del Mix Suic Quítate a mi lado, bendita mujer Quítate a mi lado, bendita mujer Yo le que yo tengo ganas de beber Yo le que yo tengo ganas de beber Ay, ganas de beber Yo le que yo tengo ganas de beber Yo le que yo tengo así Y bebo, y bebo, comuña Y el sol te salga, Fabia Por el ángulo negro, parte atrás Mira, yo no quería beber Pero me acordé como mataron a Trujillo Y me puse melancólico Oh Dios Vamos al swing Merengue típico, volumen uno Por abajo de la leche Y me ven penando como el milita nina Y me ven penando como el milita nina Yo pido una copa y brito por ella Yo pido una copa y brito por ella Ay, y brito por ella, yo pido una copa Y brito por ella, yo pido una copa y sí Coleccionista típico, punto no ¡Ey, ganas rubio! ¡Tócalo bonito! El acordeón de San Francisco Suenalo Habla ahí pegadito, dile Esto se hizo para bailar, súbelo ¡A VÍAN! ¡El bombillo! El bombillo La Máquina del Mix 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 Quémalo, 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 quémalo Quémalo, quémalo, quémalo La Máquina del Mix Vamos a hacer esta vaina La Corrión, carajo Mariel y muchachas Aonde Se metió Rubio Corrión El Manito Castillo Bocina Allí en Vanilla, gente dura, dice Suenalo Suenalo Lo bonito que suena Y vamos al swing, seguimos ahí dice Y el hombre que no aguanta 10 minutos bailando lo que es típico No aguanta una mujer vanileja En el chuki chuki Ella como dice Si no te menea te aspean Voy ahora ¿Cómo dice? DJ Kobe Y esto se hizo para bailar dice Miren el típico volumen 1 Esto le gusta a mi hermanito DJ Ronnie dice Súbelo Miren Mi negro Mi negro Mi negro Yo Tu llevo un mueleo Que nada más se dio Se llevo un mueleo Que nada más se dio Que nada más se dio Tu si era muele Oye eso Ella me dijo que no sabía bailar Y después de lo trago Hasta stripper me hizo Oh Dios mío Súbelo Vamos al swing A dónde A dónde A dónde Si no te gritas así Hay problema Me dio la grama Me dio la grama Y me cayó un pajo Y me cayó un pajo Voy a poder sacarla Tú ves que me neando Voy a poder sacarla Tú ves que me neando Tú ves que me neando Voy a poder sacarla Y duro que está Pero es que El palo en el huevo Me duele Merengue típico volumen 1 dice Súbelo DJ PJ Franco Bueno aquí yo tengo un músico que hay aquí de Puerto Plata Escucha eso Dale cintura Dale cintura Dale cintura Dale cintura Así mismo ¡Vamos Katy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Wow! Merengue Típico Volumen 1 DJ Freco El que tenga cuarto, que goce el que beba El que tenga cuarto, que goce el que beba Cuando no se muere, el dinero queda Cuando no se muere, el dinero queda El dinero queda, cuando no se muere A un amigo mío, yo le dije sí A un amigo mío, yo le dije sí Si el hombre tacaño, se podía morir Si el hombre tacaño, se podía morir Se podía morir, el hombre tacaño Estás escuchando la mezcla de DJ Freco La Máquina ¡Eso es millonario! ¡Eso es la verdad! ¡Eso es millonario! ¡Eso es la verdad! Y ella que te mueve en mu no te lleva na' Y ella que te mueve en mu no te lleva na' No te llevará, ella que te mueve Dale swing, dile Al hombre tacaño, siempre se lo digo Al hombre tacaño, siempre se lo digo Oye a la mortaja, no le hacen bolsillo Oye a la mortaja, no le hacen bolsillo No le hacen bolsillo Oye a la mortaja DJ Freco DJ Freco Dicen que lo bueno dura poco Esta es la última canción Merengue Merengue típico volumen 1 DJ Freco en la Máquina del Mix Saludos a la gente de Banín La gente de Bávaro, la gente de Santo Domingo El Cibago entero dice, súbelo Guerrero Guerrero Wow La gente de Boston, España Díselo Que mi mía Ya me grabé la pena Ya me comprometa la pena Yo tengo una maíz pa' la maña Que mi mía me da pena Y yo me acostume mi cama Ya manejo el cuerpo de arena Ay yo lo doy yo manejo el cuerpo de arena Vamos a darle cintura, dice Quemando hebillas, quemando, dice Ay, mi madre Muévelo, flaca, muévelo Me vayé con un hombre nuevo 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 Ay, flaca Ay, chuchu Ay, chuchu Solo Andando Andando Ah, caramba Ay, chuchu Chancho Estás escuchando La mezcla de DJ Freco La máquina Y hasta aquí fue lo que fue Merengue típico, volumen 1 DJ Freco, la máquina del mix Saludos Y gracias Nos vemos en otra próxima Dice Soy hombre Vamos al swing Estás escuchando La mezcla de DJ Freco Estás escuchando La mezcla de DJ Freco La máquina Dice Fácil Dice 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 Dice